De la casa de acá al frente, doy vuelta, abrí la puerta y me intersecta un individuo. Te vamos a tener que interrumpir porque está hablando a esta hora el presidente Gabriel Boric. Vamos a escucharlo. Es bastante relevante. Cuando yo señalo que en estos casos no va a haber impunidad, no son palabras al aire. Mire, quiero decirles que en los casos en donde hemos tenido brutales e inaceptables asesinatos de policías de nuestra patria, en todos ellos, en todos ellos, producto de la labor de las mismas policías y del trabajo que hemos hecho en conjunto como gobierno con ellas, hemos tenido resultados. Y por eso puedo dar cuenta que en todos los casos hay detenidos, en todos los casos en donde ha habido asesinatos de carabineros, hay personas detenidas en prisión preventiva esperando juicios con investigaciones en curso. Acá no hay impunidad. Esto en el caso del carabinero Palma, de la teniente Olivares, en el caso del Cabo Florido y, por cierto, en lo que acabamos de ver en estos últimos días. Por lo tanto, acá cuando se señala que en Chile la ley se hace valer, estamos hablando en serio. Y cuando hayan delincuentes que pretendan perpetrar delitos, tienen que saber y tener claro que no vamos a descansar hasta encontrarlos, juzgarlos y hacerlos pagar por sus crímenes. En Chile no hay impunidad. Y eso, quienes cometen delitos en nuestra patria, lo tienen que tener absolutamente claro. Hola, Presidente. Yo quería preguntarle por la situación del General Director de Carabineros. Estamos cerca de su formalización, que es un hito que el propio gobierno ha determinado como punto de inflexión. Quisiéramos saber si usted ha conversado directamente con Ricardo Yañez sobre esta situación. Si usted mantiene que antes del 7 de mayo él debe dejar su cargo. Y si no es complejo en este escenario que usted mismo ha estado describiendo de crimen organizado donde ha habido asesinatos de carabineros, que tenga que salir el General Director de la misma institución. Yo converso permanentemente con el General Director de Carabineros. Permanentemente. De hecho, ayer tuvimos una larga conversación en el contexto del responso del carabinero que fue asesinado el día de anteayer. Y hemos conversado de esto y otros temas y ambos concordamos en que las personas pasas y en las instituciones quedan. Y que lo importante en esto es el fortalecimiento de la institución. Y yo lo digo muy claramente. Creo que el General Yañez ha hecho un tremendo trabajo en el fortalecimiento de la institución de carabineros en conjunto con el gobierno. Él lo sabe. Él sabe que esa es mi opinión. Y no me cabe ninguna duda de que el General Yañez, su principal preocupación es que la prioridad de carabineros es entregarle seguridad a los chilenos y chilenas, a todos quienes habitan nuestra patria. Y en función de esa prioridad, que es el cuidado de las instituciones para cumplirle a nuestros compatriotas, es que se tomarán las determinaciones necesarias en los casos que así corresponden. Hola, Presidente. Buenas tardes. ¿Qué quiso decir con la frase más narbona y menos cre? Hasta ahora hay puras interpretaciones sobre el tema. Nadie lo ha aclarado y las ministras del Comité Político dijeron que usted iba a entregarnos una versión. ¿Cree que son buenas señales para el empresariado? Mucho tiempo de esa polémica. Estoy preocupado de cosas mucho más importantes en este momento. No había respondido preguntas entre medio. Mucho tiempo de esa polémica. Estoy preocupado de cosas mucho más importantes en este momento. ¿No va a responder entonces para el empresariado? Porque esto es un gallinete de progrecimiento. Yo le respondo a los chilenos y chilenas. ¿A los empresarios no? Le respondo a todos los chilenos y chilenas. ¿Cómo está, Presidente? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Soy Hugo Mansur de la red de emisoras Cristal de la Quinta Región y Radio Buenahonde. Estamos en vivo y en directo. La consulta es la siguiente. ¿Qué le parece el proyecto que se encuentra en construcción de la planta desalicinadora de agua de mar en la región de Valparaíso, especialmente en la comuna de Puchuncabí? Fue parte de los proyectos que tratamos hoy día. Es un proyecto en curso para la instalación de una planta. Ya, es evidente que los periodistas que están participando de esta actividad en los Andes que ha agendado el presidente, están aprovechando de hacerle todas las preguntas que no habían podido en un mes. Porque el presidente no había respondido preguntas de los periodistas hace cuatro semanas. Y de ahí la necesidad que tienen hoy día los periodistas de hacerle preguntas de distinto ámbito. Y de ahí también que algunos periodistas buscaban respuestas de polémicas o preguntas o frases que se pronunciaron hace mucho tiempo. Porque el presidente no había tenido actividades donde se le permitiera a la prensa preguntar. Además, entre medio de toda esta polémica, estaba el silencio que había guardado el presidente en torno al asesinato del militar venezolano Ronald Ojeda. Tampoco se había referido a su asesinato acá en nuestro país. Y en más de una oportunidad fue consultada la ministra del Interior, por este caso en particular. Y ella aludía a que en realidad es muy fácil decir palabras, pero lo que en realidad importan son los hechos. Y que por lo tanto de esa manera ella respaldaba la actitud que había tenido el presidente. Así que ni siquiera en ese caso el presidente Gabriel Boric había tenido palabras para responder los requerimientos de la prensa. La ministra del Interior en esa oportunidad dijo que el presidente actúa a través de su gobierno. Fueron parte de las explicaciones que se nos dio a la prensa de por qué el presidente estaba en silencio. Y no había aludido a un caso que ha tenido tanta connotación pública, ¿no es cierto? Y ha generado tanto interés. Ahora, justo coincide esta jornada con las declaraciones que hizo el fiscal Barros. Yo desconozco y lo vamos a averiguar si es que en una primera parte de la intervención se le pudo preguntar respecto de esa declaración del fiscal Barros. Porque ahora el fiscal Barros dice que para él el crimen del militar venezolano tuvo claramente una motivación política. Y por lo tanto esa es la teoría que ha cobrado mayor relevancia. Dado que se han despejado otras variables. Por ejemplo, nunca se pidió rescate por la liberación del militar, sino que más bien se le encontró asesinado y además oculto al interior de la toma que está ubicada en la comuna de Maipú. Por lo tanto, esas fueron las señales. Por otra parte, ¿qué es lo que ha dicho el fiscal Barros? Se lo dijo en exclusiva a Josefina Eccord del departamento de prensa de nuestro canal. Quien elaboró un reportaje completísimo sobre el caso anoche. Y ese reportaje es el que traía la exclusiva del fiscal Barros. Una situación en la que él profundizó hoy día y que ha generado reacciones de todos los sectores políticos. Entonces, ¿qué es lo que aclaraba también el fiscal Barros? Que aquí la forma de operar, que en algún minuto se habló de que quienes habían cometido el secuestro del militar venezolano podían ser integrantes del tren de Aragua. Él despeja esa duda y dice que no corresponde a la forma de actuar del tren de Aragua, principalmente porque el tren de Aragua muchas veces no oculta los cuerpos de los crímenes que comete. Y por lo tanto, quizás una de las señales que caracteriza la forma de actuar del tren de Aragua, más bien viene siendo la exhibición de sus crímenes, la exhibición de un grado de violencia extremo que lo que hace es sembrar el terror en el resto de la población. Entonces, de ahí es que el fiscal Barros va despejando algunas variables y se transforma la razón política en la principal teoría de investigación que mueve hoy día al fiscal Barros que lleva adelante este caso. Estábamos viendo que la intervención del presidente ya terminó, no siguió respondiendo a más preguntas de la prensa, hasta ahí nomás llegó. Y por lo tanto, no quiso profundizar tampoco sobre los hechos que se han producido en el último tiempo, ni tampoco sobre el caso que investiga la muerte y el asesinato del militar venezolano Ronald Ojeda. Sí se refirió al funeral y a la investigación del mayor Sánchez, quien fue sepultado durante esta jornada, a primera hora de la mañana, se realizó su funeral. Y fue tremendamente claro el presidente al decir que en Chile no hay impunidad, que de todos los casos de policías que han sido asesinados en nuestro país, hay personas que han sido detenidas, que han sido puestas a disposición de la justicia, formalizados y además esperando una condena. Por lo tanto, dijo que los delincuentes tengan claro que no vamos a descansar en perseguirlos, juzgarlos y condenarlos por hechos como este. Parte de las declaraciones que ha hecho entonces esta tarde, después de un mes en silencio, el presidente Gabriel Boric. Regresamos a la comuna de...